¡Mami, ayúdame! ¡Sí, mi amor! Me lastimé el neno y tengo dolor ¡Ayúdame, mami, por favor! Para que mi pupa esté mejor Ven, cariño, es también Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Quieran sentir mejor que más ¡Cariño, cariño! ¡Sí, mi amor! Me lastimé la rodilla y tengo dolor ¡No! Alivia mi dolor Ayuda, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Te harán sentir mejor que estás ¡Oh, mi ayuda! ¡Sí, mi amor! Me golpeé la nariz en la calle hoy ¡No! Alivia mi dolor Ayuda, por favor Para que mi pupa esté mejor ¡Oh, no! Ven, Mickey, está bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Te harán sentir mejor que estás Cariño, cariño, cariño Sí, mi amor Me cayó un martillo y tengo dolor ¡Ayuda, cariño, cariño, por favor! ¡Por favor! Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Quiero sentir mejor que estás ¡Mami, mami, sí, mi amor! Me golpeé el cuerno en la calle hoy Alivie mi dolor Ayuda, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, checkout, yo Ester bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Quiero sentir mejor que estás ¡Gracias!